Nosotros tenemos internado, es un chico de 13 años, con problemas de adicciones, en realidad concretamente a drogas. Fue internado por la justicia, lo trajo la policía, en este momento está con consigna policial. El gran problema de este tipo de pacientes es que este hospital no está preparado para contenerlos. Entonces tratamos de solucionarle pidiendo colaboración al Hospital San Juan Bautista. Ahora aproximadamente media hora ya se retiró el doctor Sonny Brice, que fue el psiquiatra que lo vino a ver y evaluar. Bueno, las condiciones del chico en este momento está compensado, pero va a necesitar una solución perentoria que es internación específica. En Catamarca no contamos con ningún lugar donde pueda contener o se pueda internar chicos con este tipo de problemas. Así que bueno, el ministerio ya está avisado, la misma gobernadora lo sabe al tema. Y bueno, ha dado instrucciones que lo solucionemos de alguna forma. En este momento el ministerio está abocado a través del doctor Segura en buscar un lugar fuera de la provincia donde se lo puede internar. Porque como ustedes saben, todo esto es un problema social que no es sencillamente medicar con una pastillita, no se soluciona la cosa. Tendiendo en cuenta la edad del menor de la persona, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo es la actuación con el tema de los familiares? Y la contención familiar va a ser importante, pero en este momento lo que el chico necesita es internación. Y vendrá todo el proceso de lo que es desintoxicación, lo que es un chico que no concluye a la escuela, todo lo que es inserción, o sea, la contención, la terapia ocupacional, lo que necesita este tipo de patologías. Acá la solución no va a estar mantenerlo internado en una habitación. ¿Cuánto tiempo va a estar acá hasta que se solucione el tema del traslado a una clínica especializada? Y el tiempo que tarda en salir la derivación, que se consiga un lugar que lo acepte. El problema es que no hay muchos lugares en todo el país para niños, para adultos sí, pero para chicos no. Entonces, teóricamente, lo que yo tengo entendido, hay un lugar en La Rioja, hay otro en Tucumán y otro en Salta. Bueno, habrá que ver dónde se lo consigue, porque también tiene que tener un convenio con el Ministerio de Salud. porque en estas prestaciones uno no puede mandarlo a cualquier lugar, digamos, tiene que tener un lugar con cobertura. El chico no tiene cobertura social, entonces ese tema, bueno, lo tiene que manejar el Ministerio.